Hola profes, bienvenidos a este nuevo tutorial. Les saluda Elena Giraldo y el día de hoy vamos a estar viendo ideas para trabajar los colores en nuestros contenidos. Muchas veces puede ocurrir que bueno, nosotros hacemos buenos contenidos pero no tenemos ni idea cómo combinar los colores de las letras, de los fondos. Entonces vamos a utilizar unas dos herramientas que nos pueden servir para elegir los colores. Estas herramientas nos seleccionan o nos crean paletas de colores que nosotros ya podemos utilizar porque vamos a saber que esos colores están bien combinados. La primera es mycolor.space, les dejo el link acá en la parte inferior de este video y vemos que aquí tiene como un código, le damos a dar clic y nos aparecen aquí diferentes colores. Si por ejemplo nosotros estamos trabajando azul, le vamos a decir por favor generar, dando clic en el botón generar, una paleta de colores que combine con ese azul. Y vamos a ver qué nos ha generado. Aquí en la parte inferior nos empieza a generar los colores. Hay algo importante que deben saber, estos códigos de color nos sirven para buscar los códigos de color en diferentes herramientas. Entonces esa sería la forma de utilizar esta herramienta o ya simplemente ustedes los toman como base, van a saber que un azul, un lila, un rosado, tipo como rojo pálido, naranja y amarillo combinan. Y aquí vamos a encontrar muchas paletas, vamos a ver. Y otra herramienta que vamos a utilizar es Adobe Color. Entonces para entrar allá es color.adobe.com, les dejo el link también aquí debajo del video. Y bueno, esta herramienta nos va a generar aquí en la parte lateral como varias opciones. Tenemos paleta de color análogos, monocromáticos, triadas, complementarios, separación complementaria. Si fueran análogos, entonces por ejemplo vamos a elegir un verde acá. Y aquí nos va a ir generando los colores que combinan. Si son monocromáticos, entonces aquí, por ejemplo vamos aquí a seleccionar un verde y vemos que aquí nos genera los colores que combinan. Y si es una triada nos va a generar los diferentes colores que combinan para ese verde. Por ejemplo podemos seleccionar un rojo y él va a ir girando y mostrándonos los tonos de colores que combinan. Bueno, eso es todo para este video. Ah, olvidaba decirles que aquí en tendencias, pues van a mirar las tendencias de color y en explorar ya van a ver paletas de colores ya creadas que pueden utilizar para sus contenidos. Es muy importante el tema de la paleta de colores porque si no estamos seguros de qué colores combinan, pues aquí vamos a encontrar una gran variedad, gran cantidad de ideas y va a ayudarnos a que nuestros contenidos sean mucho más atractivos. Queremos gran cantidad de paletas de colores creadas que podemos utilizar. Bueno mis profes, nos vemos en un próximo video.